María Ángel Guglán se ha dedicado no solo a transformar espacios, con su trabajo busca crear ambientes de tranquilidad, reflexión y armonía para sus habitantes. Su trabajo lo ha venido reuniendo en los libros que llevan por título Hogares. En realidad, esta colección de libros lo que aborda es el tema del diseño, tengo una firma de diseño y prácticamente es un poco la retrospectiva de nuestro trabajo, el trabajo que hacemos en la firma. En esta tercera entrega que lleva por título Hogares Ambientes Sonoros, nos comparte los trabajos que ella y su equipo han realizado en donde la música se hace presente. Hay siete proyectos, principalmente en cada capítulo abordo un proyecto que hay mucha historia detrás de cada proyecto que realizamos, por ejemplo el primero que es Melodía es Una Casa en Mérida, que es un proyecto que nos llevó dos, casi tres años realizar. Hay otro capítulo que es Una Casa en Guaymas, que también nos tardamos como dos, tres años, pero nos atravesó la pandemia en el camino. Hay uno que se llama Contrapunto y hablo yo del tema ecléctico. Para mí el Contrapunto es como vas mezclando distintas melodías y armonías dentro de una misma música y el Contrapunto para mí en el diseño es como cuando pones una pieza antigua con una moderna, cuando combinas materiales y entonces los vas mezclando y te va saliendo un aspecto más ecléctico que si lo sabes acomodar bien con armonía, con ritmo, con estructura, cuidando los matices, pues queda algo bello. Noticias 22, Alberto Aranda.